Desde muy joven, Ociel mostró un carácter complicado dentro y fuera del seno familiar, llena de limitaciones, su vida y las circunstancias que lo rodearon fue empujado poco a poco hacia los caminos del negocio. Poco después, inició su recorrido por el mundo laboral. Envuelto por la precariedad que lo rodeaba, empezó a realizar varios empleos. Primero estuvo como ayudante de mecánico, luego fue mesero y más tarde trabajador de una maquiladora. Esos años fueron muy complicados, la inconsciencia dominaba el espíritu de aquel joven atribulado por la tensión, saturado de rebeldía y de resentimiento con la vida, con la familia y con él mismo. Al principio combinaba el trabajo con sus estudios de secundaria, que dejó intempestivamente para casarse con Celia Salinas, a quien había conocido en la maquiladora. Dejado a su suerte por su familia y sin recursos económicos, decidió llevar a su pareja a vivir al taller mecánico, donde laboraba como ayudante. Fue en este lugar, donde casi sin darse cuenta, José inició su carrera en el negocio, tras engancharse en la venta de mercancía. Esta situación lo condujo a un ambiente que le dio algunas comodidades, gracias a las ganancias que obtenía y con el tiempo se enredó en una larga cadena de líos con las autoridades. De carácter desbocado y empujado por los impulsos debido a las adversidades vividas, o si el Cárdenas era un tipo al cual difícilmente se le podía hacer entrar en razón. Siempre buscaba arreglar las cosas por la mala, sin importarle nada. Su terquedad era absoluta y la inestabilidad era desenfrenada. De pronto estaba en un lugar, al rato saltaba a otro o repentinamente se refugiaba con algún familiar. Nada le llenaba, los impulsos interiores lo sacudían y no estaba cómodo con nada de lo que hacía. Muy breve fue el lapso en que pudo evitar a las autoridades. El 16 de febrero de 1989, a los 21 años de edad, cayó por primera vez en Matamoros, mencionado de haber borrado a otra persona. Se le tras el pago de una fianza. La historia se repitió un año después, y el 7 de marzo de 1990, cuando volvió a caer, aunque nuevamente solo fue de entrada por salida. Pero la vida le cambió al cumplir 25 años. El 27 de agosto de 1992 fue detenido en Texas, y esta vez sí se le abrió un proceso por un juez de esta ciudad. En esta ocasión, por actividades del negocio. Por esta situación, ingresó a un instituto correccional, y doce meses después, le dieron cinco años de cautiverio y una multa de 50 dólares. Sin embargo, la suerte volvió a sonreírle. Mediante un intercambio de reos entre México y Estados Unidos, el 2 de enero de 1994. Ozil regresó a México y fue recluido en el penal de Matamoros. Un año más tarde, en abril de 1995, y a través de gestiones legales poco claras, Cárdenas obtuvo una preliberación. Ya en la calle, Ozil continuó sus vínculos con el negocio. Meses después se metió en la judicial del estado, como madrina, lo que le permitió ampliar sus alianzas en dicha corporación. Su nombre poco a poco fue adquiriendo fama. Supo acercarse a los principales comandantes y jefes de grupo. Conoció detalles de las acciones de la corporación y obtuvo el apoyo que requería para moverse en el mundo del negocio con total libertad. Aunque de bajo rango, la posición en esa corporación le permitía acodearse con algunos hombres importantes del golfo, como José Alonso Pérez de la Rosa, conocido como el amable, a quien Ozil Cárdenas y Salvador Gómez, mejor conocido como el Chava Gómez, solían lavarle su automóvil. Fue en el negocio donde Cárdenas Guillén salió con Salvador Gómez. Ambos crecieron juntos y enfrentaron las mismas adversidades. Desde ese tiempo, Ozil destacó por su habilidad e inteligencia. Con la caída de García Ábrego, entonces jefe del golfo, Cárdenas y Gómez tuvieron su gran oportunidad. A partir de la detención de su líder, la organización del golfo entró en un momento de inestabilidad. Protagonizado por algunos de sus integrantes más avanzados, el hermano de Juan García Ábrego, Humberto, quiso tomar el mando de la agrupación, pero no tuvo éxito. No contaba con el liderazgo ni con el apoyo de los proveedores de la organización. Además, estaba bajo observación y era ampliamente conocido. Igualmente, fallido fue el intento de otro hombre, conocido como Óscar Malerve. Baldomero Medina Garza, mejor conocido como el señor de los trailers, casi logra estabilizar la organización, pues se mantuvo al frente del negocio durante cuatro años, compartiendo rutas con el Chava Gómez, pero el resto de los miembros de la organización, aunque dispersos, no estaban de acuerdo con Baldomero. Con el tiempo y con el amparo de altos mandos de la Ministerial, Judicial y de la propia PGR, pronto emergió Ocial Cárdenas, como el sucesor de García Ábrego. Para 1997, su nombre ya era pronunciado con respeto fuera de México. Las agencias de Estados Unidos comenzaron a ponerle marca personal. En contraste, los altos mandos de la PGR lo veían como un personaje de bajo perfil, sin preparación y con una marcada tendencia a las confrontaciones. Por desconocimiento o por complicidad, la PGR mantuvo esa actitud desinteresada durante más de un lustro, hasta que la realidad puso los hechos en su exacta dimensión. Para la PGR, los primeros datos de su historial venían desde junio de 1997. El día 7 de ese mes, la Procuraduría empezó a rastrear los antecedentes de Cárdenas Guillén. Cuando estuvo en cautiverio, de 1992 a 1995, estuvo acompañado del Chava Gómez y Manuel Alquisires García, conocido como Almeme. Este último había sido federal de caminos. En esos registros, se describe a Ociel como un granjero de Matamoros y como exintegrante de la judicial. El 8 de junio de 1998, la PGR solicitó un arraigo de 90 días contra Ociel Cárdenas, Manuel Alquisires, Jorge Salinas y Miguel Ángel Morales, quienes fueron trasladados a la Ciudad de México. El expediente se consignó a un juzgado federal, el 4 de agosto de 1998, pero solo fue procesado el meme, ya que Ociel y Salvador se fugaron del lugar donde estaban arraigados. Después se supo que los dos últimos habían entregado algunos millones a 10 elementos de la Fiscalía Especializada encargados de su custodia. A escasos días de su salida, el Chava Gómez fue bajado por Arturo Guzmán de Sena. Fue en ese momento cuando Ociel Cárdenas se convirtió en solitario en el jefe de la organización del Golfo. Colegio de la Fiscalía Especializada encargados por Arturo Guzmán de Sena. Fue en el jefe de la Fiscalía Especializada encargados por Arturo Guzmán de Sena. Fue en ese momento cuando de la Fiscalía Especializada encargados por Arturo Guzmán de Se Tocantiladas,